Música Estamos muy contentos de estar aquí en Lurubaco lanzando nuestro programa Portic Mujer, un programa que queremos que nuestras mujeres se empoderen, que nuestras mujeres sepan que las tecnologías las llevan a cumplir los sueños. Con este programa las vamos a hacer acompañamiento para que consoliden sus negocios, para que puedan tener sus tiendas virtuales, para que puedan tener sus páginas web, para que inclusive sepan utilizar el computador, porque sabemos que muchas mujeres todavía requieren de esa apropiación. Portic Mujer Las invito a que se inscriban en el programa Portic Mujer, con grandes oportunidades para crecer, para actualizarnos y para mejorar la calidad de vida de todas nosotras. Somos líderes de la transformación digital del país. Música